El GAS va a ser el rey de... la transición energética en toda la primaria de América del Norte y esto le va a dar a su honor el caja porque el gas es el más limpio de todas las energías fósiles y también el más económico. Es una obra que no se nota porque es una obra que se entierra pero va a traer grandes de respuestas por lo que representa deficiencia energética para las plantas de luz y de potencial para que vengan empresas. Es una obra que se está haciendo bajo la rectoría de la Secretaría de Energía del gobierno federal y con la FELIX, CFE y participación privada.